Si no me he metido es porque pensaba hasta ahora que estabas haciendo las cosas bien. Y no me gusta que me prohíban nada. ¿Cómo la ves? ¿Ah, sí? ¿Por qué soy yo? Mira. Pues fíjate que ahorita tengo una pin... guerra con los colombianos de mierda por control de territorio. Y ahora resulta que al señor le molesta y no le parece. Aurelio está conectado a otros niveles y lo sabes. Seguramente si te está diciendo eso es por algo. No sabía. Sabía que te ibas a poner de su parte. No hay mejor guerra que la que no se hace, Víctor. Te lo he repetido mil veces. Y no porque le saque, ¿eh? Sino porque lo he visto. Lo viví con mi familia, con mis hermanos. Con tu Aurelio. Con tu pin... señor de los cielos. Termina de decir que estás de su lado y no del mío. Termina de decir que crees que es mejor que yo. Déjate, p... Mónica, y dile una ching... ¡Ves, hombre! ¡Hombre!